Yo no te perdí la última vez que te vi Su amiga te testió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de mí A la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Mi madre sí te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y yo te hice daño y a veces me quiero morir Y por dentro me estoy muriendo estoy agonizando Baby yo te extraño Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder Baby yo me re en tu piel Yo solo te quiero comer tus amiguitos otra vez Y si tú crees que yo no sé amar Pues yo te olvido y tú olvidame Pero si tú y tu mamá quieres chingar Yo te lo beso y tú le borras Má yo no te engrilleto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieres y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Chinguemos en la huevo a la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro el pelo no te gala Dime su nombre pa' escribirle en una bala Yeah, baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder, baby Yo me re en tus pies Yo solo te quiero comer tus fantasías otra vez Y si tú crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tú olvidas Oh, 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 oh Pero si tú, si tú amas Quieres chingar Yo te lo beso y tú le boras Se habla hasta la muerte Bebé, ¿qué pasó? Contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa Bebé, que es lo de nosotros otra cosa Baby, tú te haces, pero serás mía Yo cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bitch y cómo lo metía Con un diablo estás comprometida Yo te perdí la última vez que te vi Que te vi Tu amiga te testió hablando mierda de mí De mí Ella me vio cuando yo salí de mí Y yo me vio cuando yo salí de mí Y yo siempre estoy pensando en ti Dime, ella sí te odia, pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Quiero morir Y por dentro me estoy muriendo Y yo me vio cuando yo salí de mí Y yo te olvido de mí Y yo te olvido de mí